El defensor del pueblo, Carlos Camargo, se ha referido a los casos de suicidio de menores de edad en Colombia entre 2015 y 2022. Asegura que la pandemia por causa del COVID-19 impactó en gran medida la salud mental de los niños, niñas y adolescentes en Colombia. Al conocer la preocupante problemática del suicidio infantil en el país, nuestra responsabilidad y trabajo aumentaron para buscar que exista un trabajo conjunto entre el Estado, la familia y la sociedad y así mitigar los factores de riesgo que pueden impulsar a los menores de edad a tomar esta decisión. El informe presenta varios hallazgos. Se destaca que entre el 2015 y julio del 2022 se cometieron 2.060 suicidios de niñas, niños y adolescentes en el país, lo cual indica que es una problemática que afecta a la garantía plena de los derechos de la niñez y la adolescencia en el país. Además, se estableció que en 2019 fue el año con el mayor número de casos reportados, con un total de 290 en el marco de la pandemia del COVID-19. El informe presenta hallazgos y conclusiones determinantes. Una de estas es que entre enero de 2015 y julio de 2022 se cometieron 2.060 suicidios y 32.719 intentos de suicidio de niños, niñas y adolescentes en Colombia. De otro lado, entre enero y julio del 2022 se han reportado 179 suicidios de niños, niñas y adolescentes entre los 6 y 17 años de edad. Esto es muy grave y tenemos que actuar rápido, porque se estima que si la tendencia continúa por los próximos meses, al finalizar 2022 podríamos tener las cifras más altas de casos registrados en los últimos 7 años, lo que resulta preocupante para la garantía integral de los derechos de los niños y de nuestra sociedad. Ante esto, junto a World Vision y la Alianza por la Niñez Colombiana, desde la Defensoría del Pueblo hacemos un llamado para que el cuidado de la salud mental de los niños, niños y adolescentes sea considerado un tema prioritario en la agenda pública. Vale destacar que entre los 5 y 13 años de edad, los principales motivos de intentos de suicidio son el maltrato físico, psicológico y sexual en el entorno escolar, y mientras que entre los 14 y 19 años están asociados a factores familiares.